Ahora, con el resultado del plebiscito, evidentemente que la señal es muy clara de parte de la ciudadanía, como dejemos el atrincheramiento, dejemos de tratar de imponer miradas de país y hacer que la política pueda llegar a acuerdo pensando en el país, pensando en Chile. Y en ese sentido es que nosotros dijimos, bueno, después de todas las conversaciones, después de todos los diálogos, es momento de actuar, es momento de concretar y no simplemente tener reuniones para una foto o para darnos vueltas en diálogos que no llevan a ninguna parte, sino que diálogos para resolver, resolver los temas pendientes de la gente. Pero dado el resultado, se reafirma que hay una voluntad popular mayoritaria de que el sistema político salga de la mera confrontación o de las posiciones de trinchera que marcan identidades, posiciones sectoriales, pero que no contribuyen a avanzar en las prioridades ciudadanas que hoy día la gente espera que se resuelvan. Mira, yo esperaría que haya mayor reflexión en general en la oposición. He tenido siempre una buena opinión de Macaya. Creo que hoy día, lamentablemente, está equivocado, pero tengo la confianza en que más temprano que tarde va a entender la importancia de que todos y todas seamos capaces de dar la respuesta en el más breve plazo a la gente. Porque no es una respuesta sostenible decirle a las personas vamos a postergar esto y dejarlo para un próximo gobierno, nuevamente. Eso solo alimenta el malestar. Y no es bueno el malestar para nadie. Ni para los inversionistas, ni para el sistema político, para nadie. Hay que hacerse cargo del origen del malestar. Lo que yo puedo decir es que el presidente evalúa según desempeño y no según las amenazas o las críticas de la oposición. Si el presidente tiene que hacer cambio es porque evalúa que hay un mal desempeño o un desempeño insuficiente en el trabajo de equipos o de liderazgo en específico. El asedio y la crítica al gabinete o a la ausencia de cambio de gabinete y al final le cuenta un asedio al presidente porque todo el mundo sabe. Es muy simple. Primero, él señala una verdad. Los canales privados como Televisión, Canal 13, El Mega u otro tienen total libertad de hacer o deshacer o cubrir o no cubrir a representantes de instituciones del Estado. En el caso de un canal público, que es muy distinto a lo que es un canal de gobierno, por interés público, evidentemente que le debe importar porque la ciudadanía tiene y merece ser informada sobre qué opina el presidente de la Corte Suprema, sobre lo que resuelve un tribunal constitucional, sobre lo que resuelve o no el Ministerio Público, por ejemplo, frente a procesos de investigación judicial en delincuencia, en crimen organizado, en corrupción, lo que determina el Congreso en voz del presidente de las cámaras y el gobierno, que es el Poder Ejecutivo, no es un canal que tenga la obligación de cubrir o ser pauteado por un gobierno porque no es un canal de gobierno, pero siendo un canal público, evidentemente tiene que estar a la altura del interés público, en alguna medida, no exclusivo porque además los canales son canales para entregar información, para entretener, para dar cultura.